¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Silvia, para los que no me conozcáis, y esto es un vlog más de Bricoleta. Cógete un cafecito que hoy nos vamos por las tiendas a ver todas las novedades que han traído de decoración. Y empezamos por Primark y vamos a seguir por Zara Home y un montón. Y como no podía ser de otra manera, empezamos este recorrido por las tiendas, por Primark, ya que es una de mis favoritas, sobre todo en Navidad, que traen cosas muy chulas. Lo malo de Primark, siempre y en especial antes de Navidad, es que las cosas no están muy ordenadas y si vas buscando algo específicamente, pues casi que seguro que no lo vas a encontrar. Entonces, eso es lo peor de esta tienda. Pero tienen cosas muy interesantes, sobre todo para el amigo invisible, si tienes este año que hacer ese tipo de regalos. Como por ejemplo, Storch Kit, que aquí te viene el molinillo con especias de otros países. Incluso esto que es para macerar aceite, que creo que se queda súper bien. Es un regalo muy original y con el que quedaréis muy bien. También esto que es un kit de café expreso o este que es para infusionar café y es muy práctico. Si te gustan las cosas más tradicionales, también tienen unas tazas de los colores más típicos de la Navidad o esta que te viene con Papá Noel y me parece muy chula. Tienen en pequeño y en grande. Y ahora nos vamos de lleno a la zona de Primark Home, que tienen cosas muy interesantes como estas velitas de las que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión. Hay de diferentes formas y estas en cono están muy chulas. De estas mantitas os enseñé el otro día en el blog más cuál es la que me había comprado yo. Y la verdad que son muy calentitas porque tienen borreguito por dentro y son muy gustosas. Pero en la parte de velas de Primark hay un montón donde elegir. Y otra cosa que me gusta mucho son las sábanas de Ikea. Tienen un precio bastante competitivo y como veis tenéis un montón de estampados donde elegir. Esta por ejemplo es reversible con cuadritos de una y otra manera y la verdad que al lavarlas se quedan muy bien. No tienen problemas de pelotillas ni nada así. Aquí vemos un cojín, una funda de cojín que es muy navideña y también es muy bonita. Y aquí vemos otro con un arbolito de Navidad que también es muy mono. Y como siempre de Navidad tienen un montón de cosas y cosas muy bonitas. Como veis estas campanas que han sido virales en Instagram son muy monas. Y estas coronas de pino que no es natural pero que da el pego muchísimo son muy bonitas. Las cosas que tienen en Primark de cerámica como las campanas, los arbolitos. A mí me gustan mucho, tengo bastantes cosas. Estas campanas estuve tentada de comprármelas. Me parecieron muy monas pero finalmente las dejé, no las he comprado. Y en Primark solo he comprado las cositas que el otro día os enseñé en el haul. Lo bueno de Primark es que tienen un montón de cosas y para todos los estilos, que siempre lo digo. Da igual que tengas un estilo nórdico, rústico o que te guste más lo ecléctico porque seguro que en Primark vas a encontrar lo que buscas. Estas velitas de estrella también me parecieron muy muy monas pero ese día iba con un poco de prisa así que no cogí nada. Y estas también me parecieron muy monas, no solo para ponerlas así en blanco sino para hacer un DIY pintado. Pueden quedar muy chulas. Y estos adornos son un poquito más grandes y valen para dar la entrada a la Navidad. Estas estrellas tienen un tamaño bastante considerable y también están muy bien. Como ya os digo, las coronas de Primark son un acierto seguro. Si te gustan los muñequitos como estos que son unos ositos o los duendes, también tienes una gran variedad. Si te gustan las licencias, por ejemplo, de Spiderman, Harry Potter, Stitch o Mickey Mouse, por ejemplo, en Primark tienes un montón de opciones para decorar de Navidad con estas cositas. Este año también me ha llamado la atención que tienen un montón de cositas para decorar el árbol y que te puedes llevar de una en una. Por ejemplo, como este perrito que me encanta. Déjame en comentarios si estás de acuerdo conmigo en que Primark se supera año tras año poniendo y trayendo cosas de Navidad cada vez más bonitas. Y en verdad, no solo de Navidad sino de todo el año porque creo que traen cosas muy bonitas a unos precios insuperables. Estos calcetines que son blancos, así de pelito, tan monos, están súper bien para poder ponerlos donde tú quieras y tienen un precio muy bueno ya que valen 4,50. Como no podía ser de otra manera, también tienen cosas para la cocina de repostería y este botecito de miel de Winnie the Pooh me pareció súper mono, sobre todo si te gusta Winnie the Pooh, que es muy tierno. Antes, en las licencias se me ha olvidado nombrar al Grinch, que es un personaje muy típico de Navidad y que en Primark puedes encontrar un montón de cosas de él como sudaderas que están genial para pasar estos días. Y ahora seguimos en Primark, pero esta vez nos vamos al Primark de Gran Vía, que como siempre digo, podéis encontrar cosas muy distintas dependiendo del Primark al que vayáis. En la parte de abajo de Primark de Gran Vía, si no habéis ido nunca, tienen una zona un poco más cerrada como con las cosas más exclusivas o más bonitas que tienen de decoración. Yo la verdad que hay veces que he venido al Primark de Gran Vía y he encontrado cosas que me encantan y otras veces he venido y no me he podido llevar nada porque no hay nada que me guste. Pero en este Primark siempre encuentro más cosas que en el primero que os he enseñado, que es el de Ruzafa de Valencia. Aquí, por ejemplo, tenían estos arbolitos o las casitas de abajo que en el de Valencia no estaban. Estos arbolitos son perfectos para decorar un pueblito nórdico de Navidad como el que yo he puesto. Este es muy parecido al DIY que hice hace un par de años con el bote de Ikea y el pueblito dentro. Y estas son las casitas que me compré y que ya habéis visto tanto en el hall como puestas en casa. Quedan monísimas. Otra de las cosas que también me gustó mucho de este Primark son estas estrellas decoradas que en el de allí no lo vi. Estos que son unos cochecitos muy parecidos a los que yo he comprado de Shinsai, aunque estos son de madera, pero quedan muy bien. Como ya hemos hablado, las cosas generales de decoración de Primark son una pasada. A pesar de tener muchas estanterías y muchas zonas de la tienda cubiertas con cosas de Navidad, siguen manteniendo algunos accesorios o decoraciones que valen para tener todo el año y no solo en Navidad. Otra de las cosas que ha mejorado mucho Primark, porque yo tengo algunas de cuando empezaron, son las plantitas artificiales como esta, que es una especie entre Navidad y Otoño. Esta fue otra de las cositas que compré para hacer un DIY que aún lo tengo dentro de la caja porque no sé si realmente voy a poder hacerlo. Muy parecidas a las casitas que yo cogí, que ahora después las veremos, están estas que son unas bolas también en madera de balsa y que pueden quedar muy bien para algún arbolito que tengamos a mitad de casa. Aquí podemos ver unos servilleteros también de Navidad y que tienen muy buena pinta para esas cenas y comidas que tanto nos gustan en estas fechas. Estos que son para colgar en el árbol también tienen muy buena pinta, sobre todo si tienes un árbol muy grande que puedas poner un montón. Y este botecito que estaba aquí solo también me pareció muy interesante. Y este renito de madera de balsa para montar también me pareció muy interesante para los más pequeños de la casa. Ahora vamos a darnos una vueltecita por la zona de baño que como veis tienen unos organizadores muy bonitos y que estaban a muy buen precio. Sé que estamos en Vlogmas y a las puertas de la Navidad pero estas cositas que no son solo de Navidad también hay que verlas porque la verdad que tienen muy buena pinta. Como por ejemplo este pack de tres dispensadores que ahora los venden para poner en la bañera. Este conjunto que te viene también para poner, puede ser los cepillos o incluso para la cocina está muy bien y pesaba bastante. Una de mis partes favoritas de Primark es la parte de la cocina. Y es que para poner las mesas o incluso para cocinar tienen cosas muy muy bonitas. Por ejemplo esta bandeja para ordenar que es de cerámica o incluso para ya poner las muffins hechas. Y esta jarra en color verde te puede servir tanto para Navidad como para todo el año. Y esta jarrita que yo la compré en verano aún la siguen teniendo. Esta colección también quedan algunos restitos de verano pero es muy colorida y divertida. Para las que nos gustan las tazas típicas americanas de Navidad estas son muy similares y además como veis a un precio muy asequible. La verdad que tienen cosas muy monas, muy típicas de Navidad con los colores tradicionales y otras que se salen un poco por si no quieres tener los típicos colores en Navidad. Pero todas están muy bien. Estas son las servilletas que yo me cogí y las de abajo también. Si las que yo cogí no te gustan mucho, como veis tienen otra variedad también de servilletas que pueden encajar con tus mesas. Y hablando de servilletas también tenían una gran variedad en servilleteros como estáis viendo y también en servilletas de tela que a mí me encantan. Estos cuenquitos con el árbol dentro me gustaron un montón pero finalmente no me llevé ninguno. Y por supuesto si queréis hacer repostería pues tienen un poco de todo. Esta es muy similar a la que yo cogí de Teddy y esta me gusta un poco más pero ya tenía la de Teddy así que no iba a repetir. Sobre las vajillas de Primark ya hemos hablado en alguna ocasión. Están bastante bien. Lo único malo que han dejado de venderlas todas juntas. Ahora te tienes que llevar pieza a pieza y quien no las quiera todas pues así está muy bien pero el que quiera tener las 24 piezas o las 32 o las que sean pues es un poco rollo. Y aquí ya vemos las servilletas que os enseñaba el otro día que me había comprado. Si no sabes de lo que te hablo puedes ir al blog número 3 para ver todo el haul que hice de las cositas que compré. Y ya para terminar de Primark os enseño otra de mis zonas favoritas que son las fundas de cojín y los cojines que como veis tienen un montón que ya te vienen con el relleno y eso está genial porque hay algunos que le pones el mismo relleno pero no queda de la misma manera. Y ahora nos vamos a otra tienda. Y como no podía ser de otra manera la segunda tienda a visitar es Zara Home que no me puede gustar más todo. Esta palmatoria la cogí finalmente. Primero la cogí y la dejé y luego al llegar a caja me arrepentí porque dije me va a encantar y finalmente me la compré. Pero como veis todas las cosas que tienen de Navidad son un verdadero cuento de Navidad porque son preciosas. Eso sí, el precio ya es otra cosa. Ya lo he hablado con alguna de vosotras que cualquier cosa que tiene Zara Home es una maravilla. Yo me lo llevaría todo, absolutamente todo. Hasta las bolas rojas, rosas de todos los colores me los llevaría a casa. Pero claro, el precio pues en muchas ocasiones no se puede. Por ejemplo, esa coronita que veis ahí de olivo creo que costaba unos 23 euros y a mí personalmente se me hace cara. Esta setita con la purpurina y la brillantina también me pareció monísima para tener un árbol enorme y poder colgarlo todo. Aunque estemos de Navidad, como os he dicho, no hay que dejar de mirar las cositas que tienen de siempre que son una preciosidad. Por ejemplo, estas palmatorias que os las podéis pedir si queréis para estas Navidades porque son una preciosidad y en verdad no son muy caras. Esta valía 9,90 y las que son un poquito más grandes un precio de 19,90. Esta que es más chiquitita también 9,90 y te vale para una velita pequeña. En Zara Home hemos estado poquito tiempo y ahora estamos en Casa Shop que también tienen un montón de cosas muy bonitas. Yo el año pasado en Rebajas me compré alguna cosita de aquí que me pareció muy mona. Y aquí pasa lo mismo que en Primark tienen para todos los estilos porque tienen una decoración de Navidad negra que por ejemplo para mi estilo no va pero si tenéis ese estilo como miércoles, por ejemplo, pues creo que va a ir muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos algunos pinitos de los que yo he utilizado al hacer los DIYs que creo que pueden quedar muy bien. Y a mí, aunque personalmente Casa Shop no sea de mis favoritas porque creo que la diferencia entre el precio y la calidad que tiene pues dista bastante, quiero decir. Tiene un precio bastante exagerado para la calidad de muchas cosas. No sé si está mejorando pero yo en alguna ocasión he comprado cosas que no tienen una calidad para el precio que piden. También os digo que hay muchísima variedad y en la variedad está el gusto así que supongo que habrá un poquito de todo. Yo este año de Navidad de casa no he comprado nada pero el año pasado compré unos pinitos chiquitines para poner el nombre en las mesas y también tenían muy buena pinta. A mí una de las cosas que más me gusta de la tienda Casa es la variedad que tiene en cuanto a las cosas de cocina por ejemplo, las vajillas, las copas o incluso las cosas de cocinar. Tenemos una amplia variedad y luego también en algunas ocasiones ponen rebajitas. Otra de las cosas que está muy bien de la tienda Casa son las servilletas de papel o incluso el papel para envolver que me gusta mucho en alguna ocasión he comprado y están muy bonitas. Mirad que bien quedan los pinos con las servilletas tanto de tela como de papel. Estos marcasitios, ya os digo yo el año pasado compré unos iguales que esos pero en lugar de forma de estrella en forma de pinito. Aquí tienen otros que son muy parecidos a los que yo puse en mi boda. Y ya me despido de Casa Shop con algunos planos de cosas que no son de Navidad por si tenéis en mente pediros para estas Navidades alguna cosita de decoración que sepáis que aquí también tienen de todos los estilos y cosas muy chulas como por ejemplo estos portabelas que son pequeñitos pesaban, eran como de metal y estaban también muy bonitos. Y continuamos con otra de mis tiendas favoritas de Navidad que es Muy Mucho. El otro día cuando os enseñaba las tacitas me preguntasteis que de dónde eran son de aquí y este año son esos los modelos los que han traído que también están muy chulos. Como siempre una de las cosas que más me gustan de Muy Mucho son los candelabros las velas y las cosas aromatizantes que tienen porque tienen un montón de cosas y que huelen muy bien. Estas casitas me arrepiento un montón de no haberlas cogido las tuve varios días en la mano pero no me decidía y ahora me arrepiento porque ya no están en Ningún Muy Mucho. También me habéis preguntado mucho en el blog Más 2 de dónde son mis casitas una de ellas es de aquí es la de color mate y siempre tienen casitas muy bonitas. Otra de las cosas que me encanta de Muy Mucho es las cosas que tienen en madera como estas decoraciones para el árbol que son simples y muy bonitas. Y como os digo para las que andéis buscando casitas y cosas nórdicas de Navidad Muy Mucho es vuestro sitio porque como veis tienen cosas blancas preciosas. Aquí también podemos encontrar juegos para los más pequeños de Navidad y cosas con brilli brilli no os vayáis a pensar que aquí todo es blanco en madera y más soso sino que tienen un poquito también de todo. Mirad esto para el árbol de cartas para Santa que me parece monísimo. Otra de mis cosas favoritas de la Navidad son los calcetines igual que os he dicho los de Primark estos también son monísimos. También tienen estos cascanueces que podéis hacer el DIY que hice el año pasado y que me parecen muy monos. Como os digo Muy Mucho es una de mis tiendas favoritas de decoración. El año pasado también cogí de aquí el renito y tienen cosas muy monas sobre todo si te gusta una Navidad más tradicional o más rústica creo que aquí puedes encontrar todo lo que quieras. Sí que creo que a lo mejor si tienes un gusto más ecléctico o más moderno en Muy Mucho no encontrarás algunas de las cosas que estás buscando pero bueno siempre puedes pasarte a echar un vistazo que como veis pues tienen un poquito de todo. También tienen bolas y otro tipo de decoraciones por si te gustan. De estas tacitas también me arrepiento de no haberme las llevado porque mirad que monería con los pinos o el pueblito nevado que pinta tienen. Y para despedirme de la tienda Muy Mucho también dejaros con algunas cositas por si os gustaría que os regalasen solo le tenéis que enviar este vídeo y decirle oye regálame esto que me encanta porque no solo tienen cosas de Navidad. Y para terminar este super paseo por las tiendas de Navidad acabamos en Tiger que como veis aquí hay mucho más color y las cosas son mucho más divertidas como por ejemplo este premio al jersey más feo que siempre me gustaría participar en uno de estos concursos. Yo lo intento pero no me hacen caso. Y de aquí son algunas de mis casitas del pueblo nórdico este año de aquí solo he comprado una pero otros años han caído bastantes porque tienen muy buen precio. Estas coronitas de piña tienen muy buena pinta o incluso estas para poner en el centro de la mesa con una buena mesa en Navidad creo que pueden quedar muy bien. Aquí también tienen un montón de decoraciones para el árbol y como ya os digo en esta ocasión son mucho más coloridas y más gamberras como por ejemplo esa berenjena o los aguacates que me parecen super graciosos. Yo creo que este tipo de decoraciones a los que más gracia le hacen es a los más pequeños a la hora de colocar las cosas en el árbol más allá de las bolas que son un poquito más aburridas. Aquí también podemos encontrar un montón de cosas para envolver nuestros regalos y que la persona que los reciba esté super contenta. Y si te gusta Papá Noel este es tu sitio porque tienen absolutamente de todo desde los calcetines mochilas bolsas el propio Papá Noel vamos que tienes un mundo de cosas de Santa Claus que aquí vamos ya os digo hay de todo. Otra de las cosas que puedes encontrar en esta tienda son tazas tienen algunas muy monas como esta de los renitos que viene ahora para meter las galletas las de la galleta de jengibre y las de arriba me parecieron monísimas sobre todo si te gustan ese tipo de tazas así más americanas y con esto me despido de este recorrido por las tiendas y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te hayan gustado todas las tiendas ya te he dejado en unos vídeos anteriores todas las confritas que hice un pequeño haul porque este año no he comprado casi nada así que nada como siempre si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte si te ha gustado el contenido del canal y no olvides que con vlogmas tenemos vídeos todos los días y por aquí te dejo mi instagram y mi tiktok por si no me sigues y quieres hacerlo nos vemos mañana con otro vlogmas chao